Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños y ponerlos al servicio de intereses reaccionarios. La democracia debe responder a las aspiraciones legítimas de quienes ya no aceptan el hambre, la desigualdad, el desempleo y la violencia. En un mundo globalizado no tiene sentido recurrir a falsos patriotas y aislacionistas. Tampoco hay esperanza en recurrir a experimentos ultraliberales que no hacen sino agravar las dificultades de un continente empobrecido. El futuro de nuestra región depende sobre todo de la construcción de un Estado sostenible, eficiente e inclusivo que haga frente a todas las formas de discriminación. Que no se intimida ante individuos, corporaciones o plataformas digitales que se consideran por encima de la ley. En tu cara, Elon Musk debió pensar Lula en ese momento. La libertad es la primera víctima de un mundo sin reglas. Los elementos esenciales de la soberanía incluyen el derecho a legislar, juzgar disputas y hacer cumplir las reglas dentro de su territorio, incluido el ambiente digital. Ah, ¿hay un ambiente digital sobre el cual los derechos esenciales de la soberanía incluyen el derecho a legislar? ¡Oh, qué interesante Lula! El Estado que estamos construyendo, continúa, es sensible a las necesidades de los más vulnerables, sin renunciar a unos fundamentos macroeconómicos sanos. La falsa oposición entre el Estado y el mercado ha sido abandonada por las naciones desarrolladas, que han vuelto a las políticas industriales activas y a una fuerte regulación de la economía nacional. Y bueno, esto es como sal para la babosa, en el caso del presidente argentino. Las brasileñas y brasileños derrotarán a quienes intenten socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios. Lo que pasa aquí, lo que pasa en todos los países dependientes. La democracia sirve para combatir el hambre, la desigualdad, el desempleo, la violencia. No hay que recurrir a experimentos ultraliberales. Hola, Argentina. Un Estado sostenible, eficiente e inclusivo. Ejercer el rule of law, como dicen los norteamericanos o los anglosajones. Ajustarse a derecho para individuos, corporaciones o plataformas digitales. Suena revolucionario, pero es apenas civilizatorio lo que dice Lula. También señala que la inteligencia artificial debe ser usada para la paz y no para la guerra. Que no debe estar concentrada en pocas empresas y aún menos países. Que están los instrumentos para pensar un mundo, una sociedad, una sociedad internacional, que sea un poco mejor y no tan distópica. Ya embarcada, eso lo digo yo, ya embarcada en la Tercera Guerra Mundial. Todo en lo que hace a Lula, ¿no? Digamos que después habló Petro, el presidente de Colombia. Y, como en esos casos en que alguien viaja al exterior y le hacen un pedido, no sé, ya que vas a Suecia a comprarme una escana, un camino acoplado, acá el presidente de Colombia tuvo que cumplir un pedido de la hija, de la hija de Petro, que se llama Antonella. Antonella está entre los 15 y los 16 años. Y entonces, Petro cumplió y empezó su discurso con estas palabras. Hoy estoy orgulloso de presentarme ante ustedes como el presidente del corazón de la tierra. Así es como nuestros indígenas de la Sierra de Nevada denominaron a mi hermoso país. Bueno, ahí, evidentemente, cumplió Petro con el encargo de la hija. Pero después fue un poco más punzante. Habló que la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto. Es decir, la cantidad de aviones de guerra y la capacidad que cada país tiene sobre la destrucción de la humanidad. Un poder claramente satánico. Dólares, aviones, destrucción, sobre la humanidad, la guerra. En tu cara, mi ley. El poder de un país, dijo Petro, ya no se ejerce por el tipo de sistema económico, político o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Interesante. Son poderosos aquellos países que tienen las bombas atómicas, en este caso, diría, en particular en Occidente. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, un concepto más interesante también, no nos escuchan las minorías poderosas, dice Petro. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y congrega a la mayoría de sus representantes y delegados. Se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática. Los científicos dijeron que si se quemaba la selva de las Amazonas, llegábamos al punto de no retorno climático. Alguna amenaza global, una respuesta global. Una acción nacional. Eso es lo que propone Petro. Y después continúa sobre la situación de la guerra en Medio Oriente. Hace un año, dice Petro, pedió una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Fuerte, ¿no? El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción. Civilización o barbarie. Y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Ya entendemos por qué. Hay algunos que no lo quieren nada, Petro. Tanto en el norte como en el sur del continente americano. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, hay un presidente que habla de oligarquía, por fin, compañero, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán, o que bloquean económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela. La oligarquía global, y acá nombra las cosas por su nombre, compañero Petro, la oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción. Ya no hay más tiempo. Los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que elegir si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital. Ahí recuperamos al militante. Y sobre todo la diversidad, la síntesis superadora, un ejercicio importante en el peronismo. Porque Petro dice que de China acepta la idea de un diálogo de civilizaciones, de Europa el proyecto de pacto social, de Estados Unidos el amor a la democracia original, de Sudamérica, y le salió el Gabriel García Márquez de adentro, su diversidad huracanada. Qué linda palabra. Diversidad huracanada. Su jinete abanderado, su Simón de Olívar, del África, sus tambores que llaman a comunicarnos con los espíritus de la naturaleza. De Jesús, la idea del amor universal. Sí, acá tenemos un programa político a nivel global, por favor. Imagino a todas las diplomáticas y diplomáticos argentinos de cualquier tendencia política. Sin duda se les escapó una lágrima escuchando estas palabras del presidente de Colombia, Petro, que tienen sentido, que crean sentido y que marcan un rumbo. Quien también habló en la conferencia fue el presidente de Turquía, Yassif Erdogan. Y ahí, conocido por su franqueza, que es como en las relaciones internacionales se llama a hablar directamente, sin circunvalaciones, dijo que las Naciones Unidas, acusó a las Naciones Unidas, no por una agenda socialista, sino por la inacción en Gaza, y acusó a Israel de volver, de convertir a los territorios palestinos en el mayor cementerio de niños y de mujeres. En Gaza, dijo, no solo los niños están muriendo, pero también el sistema de Naciones Unidas. Los valores que el occidente clama en defender están muriendo, la verdad está muriendo, y las esperanzas de una humanidad para vivir en un mundo más justo, también están muriendo, una por una. Yo les pregunto, dijo Erdogan, los que están en Gaza y en la Cisjordania ocupada no son seres humanos. ¿Los niños palestinos acaso no tienen derechos? Y me acordaba justamente en esta parte de ese brillante monólogo del Mercader de Venecia, en donde Shiloh justamente, la figura del usurero judío, llama al público y le dice, ¿acaso no sufrimos con ustedes? ¿Acaso si se nos pincha no sufrimos? ¿Acaso también lo comemos con ustedes? Claro, él era la Inglaterra elisabetana, pero acá Erdogan toma ese tono trágico de Shakespeare y dice que hay que frenar a Netanyahu y a su sistema de muerte y comparó al primer ministro de Israel con Adolf Hitler. Siempre es complicado hacer estas cosas. Erdogan dijo, así como Hitler fue frenado por la Alianza de la Humanidad hace 70 años, Netanyahu y su sistema de muerte deben ser frenados por la Alianza de la Humanidad. El presidente turco también pidió un inmediato alto al fuego en Gaza donde los militares israelíes ya mataron al menos a 41.460 personas la operación de Hamas 1.139 y 200 rehenes. Queremos un inmediato y permanente cese el fuego. Queremos un intercambio de rehenes por prisioneros y una ayuda humanitaria que tiene que ser entregada en Gaza de una manera abierta e ininterrumpida. Recordemos que hace pocas semanas Turquía le garantizó al Líbano el envío de tropas turcas en el caso de una invasión extranjera es decir israelí cosa que está sucediendo estos días ¿querrá Erdogan recuperar la semblanza o el porte de aquel imperio otomano donde al menos vivían comunidades diversas ciertamente con muchos problemas pero también dijo Erdogan nosotros no somos antisemitas hace 500 años recibimos a los judíos que expulsaba España cosa que es cierta Turquía mandó barcos a las costas españolas para recibir a todos los judíos que escapaban de la Inquisición española después de la toma de Granada después de la pérdida del Andaluz porque eran todos médicos comerciantes artistas filósofos y el sultán turco dijo del rey de España que rey tan tonto empobrece su reino para enriquecer al mío y así es como se establecieron muchos de ellos en la zona de Izmir de Esmirna y muchos también de esos judíos que fueron a Turquía después se emigraron a la Argentina donde durante mucho tiempo existió un café precisamente llamado Izmir también recibimos dijo Erdogan a miles y centenares de miles de judíos que vivían de Hitler no somos antisemitas pero tampoco queremos que se viole el derecho de los musulmanes una posición fundamentada una posición dura en diplomacia el rey de Jordania el rey Abdullah II rechazó de plano la idea que su país Jordania pueda ser un refugio o un nuevo país para los palestinos puesto que ese desplazamiento forzado sería un crimen de guerra alertó también el rey de Jordania que ya estamos al borde de una guerra abierta y sin límites qué decir de estas tres alocuciones que hemos elegido para compartir bueno tres y media porque estaba también el rey a Bala pero el peticito qué decir entonces de esta asamblea general que frente a una especie de pacto que se intenta hacer el legado de Antonio Gutiérrez como como capo de las Naciones Unidas hay otras realidades que se van manifestando y esas realidades se manifiestan en la voz de líderes del sur global como Petro como Lula como Erdogan hay otra agenda que puede prevalecer sobre la agenda del occidente colectivo ese que prepara la guerra la tercera guerra mundial que ya empezó hace tiempo pero que se va a presentar en los teatros de operaciones de Ucrania de Medio Oriente del África y vaya a saber de que otros países más pensemos también que la voz del sur global es la voz de la paz y el desarrollo económico es muy interesante ver los contrastes entre una parte y otra viejos discursos repetidos contra proyectos innovadores o que al menos contextualizan recontextualizan esa epopeya que fue en los años 60 la descolonización ahora es todo el mundo el que tiene que entrar en esta verdadera guerra de liberación muchas gracias инестis la Unity ahora es todo el mundo lo helped